...de dirigentes para poder salir adelante. Usted sabe que este grito lo comanda Cariglino, que después de estar con Macri, acaba de pasar al Frente Renovador. ¿Qué opinan? Bueno, Cariglino es algo que la política argentina debe superar. Es que son esas concepciones facciosas, patronales de la política, que realmente no ayudan a tener una democracia para todos y no ayudan a resolver en definitiva los problemas de la sociedad. ¿Qué perspectiva hay para las elecciones? Bueno, acá Cariglino tiene mucho respaldo electoral. Hay que ver si eso se traduce en votos. Gracias.